Exactamente, yo sé que algunos de ustedes habían ya en varias instancias manifestado el interés de tener algún tipo de conversación conmigo sobre múltiples temas que tenemos en el laberio. Y queríamos, pues, decidimos hacerlo hoy, le llamamos el pasado lunes, me parece que fue tarde, para ver si podíamos conversar algunos temas que son importantes y que yo sé que ustedes han estado inclusive manifestando algunas preocupaciones públicas y que queríamos clarificar, ¿verdad?, cualquier inquietud que ustedes tengan con los profesores que estamos haciendo en el departamento. Estamos comunicando con las escuelas todo el tiempo, esta semana hemos estado hablando con los directores de escuelas, la pasada semana también, y antes de seguir los profesores que estamos trabajando, pues, queríamos tener ese espacio tal como lo hemos estado haciendo con los directores de escuelas. Vamos los cuatro, hablamos, se hacen preguntas, contestamos sobre asuntos puntuales de los proyectos que tenemos. Ustedes saben que nosotros hemos estado, por el espacio de un tiempo, mirando y tomando algunas determinaciones sobre la agencia y sobre las escuelas, que tienen como único objetivo el trabajar con dos temas que son nuestras razones. El número uno, es cómo promovemos la retención escolar. Y, en segundo lugar, cómo se incrementa el aprovechamiento académico. Esos son nuestros objetivos. No hay otro objetivo que nos haya. Solo con eso, hemos estado estableciendo políticas públicas, hemos estado tomando determinaciones, que la gente estuviera aquí ahora, sus inquietudes con ellas, o sus recomendaciones. Hay un proceso de transformación que estamos trabajando internamente en el departamento de educación, que va a incluir cambios, es importante que se entienda, estamos abiertos a discusión, que los cambios que estamos proyectando para la agencia no son cambios solamente basados en la escuelas. El proyecto de transformación del departamento incluye cambios en todas las estructuras del departamento de educación. No hay una sola área que no vaya a tener cambios y todos los cambios que estamos proyectando desde la gerencia de nivel central hasta los otros niveles van en función de que todo, todo, nada aquí que no sea la escuela va a aparecer. En tiempos de crisis fiscal, queremos ver cómo en todas las crisis podemos cumplir con los programas. y en ese sentido, ese es el espacio que tenemos que hacer. Cambios que estamos trabajando, aquí hay unos diseños internos, que hemos estado elaborando, de cómo inclusive las oficinas de servicios que se dan a las escuelas se atempegan a la realidad nuestra de ahora, cómo buscamos una configuración de escuelas que atienda el tema de la deserción y que atienda el tema del aprovechamiento académico. Y en ese sentido, más allá de yo hablar, quería escuchar sus inquietudes sobre estas particulares y sus dudas sobre el que se ha vestido públicamente. Yo creo que, yo sé que en el momento hemos tenido diferencias, pero todos, la diferencia que tenemos siempre es buscando cómo se hace las cosas de manera mejor, de la mejor manera, y cómo esto funciona mucho mejor en función del estudiante. En función del estudiante. Así que en ese particular, pues ahora la discusión para eso. Primero queda ese presa y luego vamos a asuntos puntuales que ustedes quieran despegar.